La Guardia Civil ha detenido a siete personas, seis hombres de entre 20 y 25 años y una mujer de 37 años y han desmantelado así un grupo criminal relacionado con la comisión de más de 15 robos con fuerza en joyerías ubicadas en Alicante y otras dos provincias españolas más. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción, el equipo de patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Alicante, en colaboración con los agentes del área de investigación del puesto principal de Pilar de la Hora Dada, comenzaron la investigación en febrero de este año, tras tener conocimiento de la comisión de varios robos con fuerza y en joyerías de una conocida marca en la provincia de Alicante, iniciando la operación Suto 23 para esclarecer los hechos. En una fase inicial de la investigación, los agentes comprobaron cómo un hombre y una mujer accedían a las joyerías durante el horario comercial y abrían los expositores utilizando llaves maestras para apoderarse de joyas valoradas en miles de euros. La particularidad de estos robos es que ambos iban disfrazados con pelucas, gafas, gorras o barbas postizas. ¡Gracias! ¡Gracias!